Esta fue la denuncia penal instaurada ante la Fiscalía por el veedor ciudadano Johnny Rojas contra el alcalde de Cali, Norman Mauri Charmitage. El gerente del plan Jarillón, Juan Diego Sá. Y la Secretaría de Gestión de Riesgo y Desastres, encabezada por Rodrigo Zamorano. Rojas explicó los delitos que han cometido sus funcionarios con los desalojos a las familias que habitaban en Jarillón del río Cauca. 1. Peculado por aplicación oficial diferente. Hay un proyecto diseñado para un grupo poblacional, que son las familias que habitan en Jarillón del río Cauca. Y comenzamos a darnos cuenta que en la verificación que ellos realizaron, incluyeron familias que no habitaban en la zona. Y las familias que habitaban aquí en la zona, de una forma u otra, terminaron excluyéndolas. 2. Prevaricato por acción y omisión contra el patrimonio económico del Estado. Se le informó a la alcaldía de Cali que había terrenos de propiedad privada. Y ellos procedieron a partir de una resolución, proceder a desalojar a esas familias que estaban en suelo privado. Entonces se denomina Prevaricato porque utilizan recursos públicos, utilizan los recursos del municipio, utilizan funcionarios públicos para venir a desalojar a esas familias que están en suelo privado cuando no deben de hacerlo. 3. Fraude por resolución oficial. Hay una sentencia, la 151 del 2011, donde hay una acción popular donde obliga a la alcaldía de Cali a realizar un censo de las familias que habitan en la zona y proceder a reubicarlos, reconociendo, bueno, priorizando a los niños, a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas. Y podemos ver que efectivamente no se dio. 4. Abuso de función pública y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. La inspectora, digamos que en abuso de sus funciones, porque ella no le compete el zona rural, si la zona rural le compete el corregidor, y ella procede a desalojar a las familias cuando no es competencia de ella. Con esta demanda, las familias desalojadas por la administración municipal esperan que se investigue de inmediato los hechos denunciados. Exigieron que se castigue a los culpables de estos delitos y le solicitaron a los entes de control que frenen las irregularidades que se vienen presentando con la implementación del Plan Jarillón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!